Ajá Sí Hoy es uno de esos días donde te despiertas y ves maldad Que tienes que salir a la calle a combatir contra esta sociedad de mierda que te destruye Y le digo Ni mala asesina, muerte, odio, sangre en una esquina No hay prueba de amor, solo de la parafina y se avecina Los secuestros, los atracos Lloran madre por siniestros, lloran por los arrebatos De un gobierno que lavó sus manos como Pilatos Hay maltrato si le falla la vista o se hace el ciego a ver los cuerpos en la pista Las violaciones en el médico le agrista Tuberculosis, psicosis, muerte por la sobredosis Niño sin calcio, todo esto me volvió reacio No creo en prefacio, no creo en política menos en falsa crítica Creo en niño cohesivo y niña muy reacrítica que odian el mundo Odian cada segundo de su rumbo Que es la cárcel, la tumba o la cima El cielo pa' los santos, pa' nosotros es la lima Que te roba, que te estima, que te sonríe, que te lastima Madres llorando A sus hijos delincuentes lo están esperando Y por su vida están rezando Vivir aquí sigue siendo un reto Niños juegan a matarse por respeto La pistola es su amuleto 6 AM y sigo vivo En este infierno camino yo positivo Esa barrera de muerte yo la derribo Yo la derribo Madres, 6 AM y sigo vivo Ya no llores que esta noche no estaré contigo Así que, padre 6 AM y sigo vivo No te preocupes que la muerte no pudo conmigo Madres, 6 AM y sigo vivo Ya no llores que esta noche no estaré contigo Así que, padre 6 AM y sigo vivo No te preocupes que la muerte no pudo conmigo No, no pudo conmigo No pudo conmigo Yo camino con la muerte, peleo contra mi suerte Esquivo la maldad que venga a querer detenerme El gobierno arremete Mueren niños pero nunca los del gabinete Mucho menos del que más promete Que habla de valores y a los presos la bala les mete Héroes de plástico Tras una pantalla escupen ácido Manejan el precio más elástico Sarcástico como la iglesia Que viola a los niños Luego le viene la agnesia Sin anestesia Así se operan en una esquina Por hambre falsifican medicina Rasquetean hasta la vecina Pese a quien le pese La TBC se lleva al que menos lo merece Muerte como en viernes 13 Gritos y delirios Sangre y llanto Muchos homicidios Se rompen los vidrios Con la bujía Fuerte la vida Ya no te fría Tu familia desconfía Suicidios con la alejía Pal que no soporta La niña sabe que la vida es corta Por eso que aborta Y olvida sus errores Prostitución de menores Ignorancia de los profesores No hay valores La policía te siembra la merca La política es muy terca Te cierra las puertas Quédate alerta El fin de tu camino está muy cerca Madre 6 AM y sigo vivo Ya no llores que esta noche Yo estaré contigo Así que Madre 6 AM y sigo vivo No te preocupes que la muerte No pudo conmigo Madre 6 AM y sigo vivo Ya no llores que esta noche Yo estaré contigo Oye Madre 6 AM y sigo vivo No te preocupes que la muerte No pudo conmigo No, no pudo conmigo No, no pudo conmigo Ajá No pudo conmigo 6 AM y sigo vivo Contra todo Sociedad de mierda Policías Corrupción de políticos Que nos vienen a destruir Y a censurar Sigo vivo Como muchos de los habitantes De esta zona Con los cuales Feliamos una lucha constante Arriba Seguimos vivos No nos para nadie Vivimos con un monstruo Con todo Contra todo Yeah Out of my life